Mis queridos amigos y amigas, no pude despedirme en el video porque ya no tengo espacio en el teléfono. No tengo tanto espacio en el teléfono para poder grabar. Entonces me disculpan que no pude despedirme y se me quedó el video pues sin la despedida. Pero bueno, me gusta, cuando les hablo de algo pues me gusta mostrárselo. Y bueno, les voy a mostrar el basement, miren. Todavía no me he cambiado, ahora ya me voy a duchar. Ya mi esposo se levantó. Ahora me voy a duchar para empezar a preparar las cosas. Ya saben, para prepararle el desayuno. Ahora se va a hacer su smoothie que le encanta. Bueno, miren. Ya saben que esta es la puerta en mi closet. Aquí tengo unas batas. Las batas que yo uso para estar aquí en casita. Miren, ahí me veo yo en ese espejo. Miren lo que les digo. Aquí tengo unas decoraciones para poner. Miren. Ahora tenemos aquí las aguas y los refrescos. Porque esta parte del basement, el basement es muy fresco. Esta parte no. El basement es súper fresco. Y aquí ahora se puede guardar todo porque es que todo se mantiene frío. Y bueno, miren. Le quité los forros. El huequito que yo tengo aquí que es este. Le quité los forros y ya los lavé. Ahí están. Se los tengo que poner. ¿Ven? Así yo tengo esta parte. Esto es una pequeña salita que yo tengo aquí. Miren. ¿Ven? Ahora, para la parte de allá está mi laundry. O sea, la parte donde yo plancho. Miren. Aquí tengo esto. Es que ya le lavé la ropa a mi madre. Y ahora se la voy a subir. Miren. Ahí está toda la ropa lavada de mi madre. En esta parte de aquí yo plancho. Ahí tengo unas ropas que tengo que planchar. ¿Ven? Aquí. En esta mesita de aquí yo plancho. Aquí yo tengo el laundry. Ahí tengo un closet que es donde tengo. Déjenme mostrarles. Que es donde tengo todas las cosas, las ropas de cama, las decoraciones. Miren. Déjenme encender. Para mostrarles todo. Miren. Miren. Aquí yo tengo, miren. ¿No ven? Todas mis ropas de cama. ¿Ven? Ahí lo tengo todo. Ahí tengo unas decoraciones de Navidad ahí arriba. Para acá tengo más decoraciones. Miren. Tengo más decoraciones. Estos son unos cojines que ya yo voy a sacar ahora. Que ya yo voy a sacar. Ahí tengo más decoraciones. Todo eso son decoraciones. Yo todo eso lo pongo en bolsas plásticas. Entonces, tengo unas gavetas. Ah, miren. Aquí está. Miren el trencito que les dije que había conseguido en Goodwill. Miren, miren, el precio original era 40 dólares y pagué menos que eso que dice ahí. Dice 12 dólares, pero pagué mucho menos. ¿Ven? Ese es el trencito. Entonces, aquí atrás, esas, tengo unas cajas plásticas ahí. Es donde yo guardo todas las ropas de cama. Todo. Todas mis ropas de cama, todo. Déjenme apagarla. Tengo muchas cosas, es verdad. Pero bueno, todo lo tengo bien organizado. Sé dónde tengo todo. En esta repisa, tengo todas las cosas de lavar, de limpiar las cosas. Aquí arriba tengo los detergentes que estoy usando ahora. ¿Ven? En ese mueble tengo todas las toallas, manteles. En ese mueble plástico. Y ahí les he mostrado que es donde es como un área de peluquería. Miren, aquí, miren. Ahí le encanta a mi gatito. Acostarse porque esto aquí está bien fresco. Y ven, esta es una salita que yo tengo aquí. Esta es una salita que yo tengo aquí. ¿Ven? Esto lo puse mientras para dividir. Que es un... ¿Cómo se llama? Es como una mampara, algo así. Nada. Este es mi basement. Y yo, poco a poco, fíjense. Aquí tengo el vacuum. Mira, este vacuum. Lo cojo para desollinar, desollinar lo que es todo, todos los techos. ¿Ven? Todo eso yo... Esto tiene un tubo aquí. Que yo se lo quito. Y así yo limpio todo mi basement. Y esto a mí me lleva días. Esto no es en dos días. Esto me lleva a mí muchísimos días para limpiarlo. ¿Ven? Así es como lo tengo. Esas son carteras que tengo ahí. Esas son todas las ropas que tengo para el diario. Un momentico, amigos y amigas. Ya voy a subir. Esas son todas las ropas que tengo del diario. Que yo me pongo ahora cuando ya yo me cambio. Ven, ahora yo me pongo esa ropa. Ahora cuando yo me duche, me cambio de ropa. Y esas son todas las ropas mías del diario de estar en la casa. Y bueno, no quería dejar de hacerles este videíto. Aquí tengo las zapateras. Tengo tres zapateras aquí. Estas dos. Y esa pequeñita. Aquí arriba tengo. Aquí está mi esposo haciendo el esmurio. Aquí arriba tengo lo que son las bufandas. Y nada. Así tengo el beis man, amigos y amigas. Me van a disculpar los ruidos que sienten. Pero bueno, es que ya mi esposo se levantó. Está haciendo su batido. Y ahora sí voy a dejar el videíto hasta aquí. Me disculpan que en el anterior no me despedí. Pero bueno, amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.